Hola amigos, bienvenidos nuevamente a mi canal el día de hoy les traigo un nuevo video nuevo video diferente, esta vez no lo voy a hacer yo esta vez lo va a hacer la jefa de jefas quien es la jefa de jefas es mi mamá ya lo va a hacer, así que acompáñenme a que vean un nuevo video es un video muy interesante amigos, así que acompáñenme a ver chicas, vamos a hacer crema de cacahuate vamos a comprar los cacahuates con cáscara porque si los compran sin cáscara, esos cacahuates no están tostados y tienen que ser tostados ya que los compran, los pelan todos ya que están pelados, yo voy a hacer poquita nada más para mi edad los vacían a su licuadora permítanme no lleva agua, no lleva aceite, no lleva sal, no lleva nada y está riquísimo para un snack o una colación vamos a moler, no mucho tiempo para que no se queme la licuadora pero lo que más que aguante lleva tiempo pero ya la apagan, le mueven y lo vuelven a poner si ven ya se está viendo cremosito, así poco a poco, es tardadito pero queda bien rico miren chicas, después de tantas molidas, tuve que adelantar el video para rápido pero después de tantas molidas, aquí está su crema de cacahuate para un snack, no lleva grasa, no lleva químico, todo natural aquí está la crema de cacahuate para una colación, van a ver como me hago mi pan tostado con mi crema de cacahuate lo tienen que preparar chicas para su colación y vean que rico les va a saber ya estamos de regreso, no olviden suscribirse si les gustó el video déjenme su like, dejen algo en los comentarios si les gustó la receta que dio la jefa de jefas y bueno amigos que tengan un lindo día